Hoy les hablo de una criatura maravillosa, el Dogo Argentino, el perro capaz de matar un puma, ayudar en labores sociales, labores policiales y mucho más, es considerado una de las mejores razas para tener en cotos de casa e incluso en hogar. No te pierdas nada sobre la historia y origen de esta raza. De las más de 300 variedades que existen en el mundo, el Dogo Argentino es una de las dos razas caninas desarrolladas en el país argentino y reconocidas por la Federación Sinológica Internacional, FCI, referente internacional encargado de regir las normas de cría en los perros, animal de gran tamaño y fuerza física, la historia del Dogo Argentino se remonta al año 1920 en la provincia de Córdoba. ¿Sabías que el Dogo Argentino y se desarrolló a partir de una combinación de varias razas para la caza mayor? El Dogo Argentino es una raza de perro creada en Argentina en la década de 1920 como cazador de jauría y caza mayor. Fue desarrollado por los hermanos Antonio, 1907-1956 y Agustín Nores Martínez, ambos médicos, mezclando el casi extinto viejo perro de pelea cordobés con varias otras razas. En el medio de ese proceso, Antonio se recibió de médico cirujano en la Universidad de Rosario. Los conocimientos de genética que adquirió le ayudaron a pulir detalles. Por su parte, Agustín se convirtió en funcionario público. Fue camarista federal y embajador argentino en Canadá. Las relaciones de la familia aristocrática con otros importantes personajes de la época también fueron claves. Antes de empezar los entrecruzamientos, los hermanos Nores Martínez diseñaron y prototiparon el perro ideal. Le pusieron el color blanco para poder verlo de noche. La forma de la boca y los labios arremangados para que sostenga a la presa. La profundidad del pecho para darle aire. En 1929, el vicepresidente de la nación era Enrique Martínez, tío de Antonio y Agustín. Cuando vino el presidente de Estados Unidos, le trajo de regalo un mastín que había salido campeón. Martínez de Hoz, que era gobernador, les dio un bull terrier. El arquitecto Hugo Miguel Arrambide tenía pointers. Así fueron armando las piezas. Demoraron dos décadas en estabilizar la raza y cruzaron cientos de perros en Santa Isabel y en un campo en Totoral. Establecieron tres familias para evitar la cruza entre parientes. La araucana, la comechingón y la guaraní. El cruzamiento metódico incluyó sobre la base del perro de pelea cordobés. Una raza que se caracterizaba por su gran poder y fortaleza, pero de tal agresividad que hasta su apareamiento era dificultoso. Sumaron otras razas de riña, el bull terrier, alano español, el bull dog y el boxer. A estos agregaron siete perros de caza. El gran danés, el mastín de los Pirineos, el galgo irlandés, el pointer y el dogo de Bordeaux. De cada raza se buscaba una característica específica como fuerza, olfato, tamaño, pelaje, resistencia, temperamento y compatibilidad con otros perros, entre otras. De hecho, para la recría, se elegían ejemplares totalmente blancos. De allí su característico pelaje blanco, que tenía como fin que fuera fácil de localizar en la pampa argentina. El doctor Antonio Nores Martínez, un cirujano cordobés, amante de la caza, que quiso desarrollar el perfecto perro de caza mayor para, por ejemplo, jabalíes, zorros, pumas y demás animales propios de la zona. El perro de pelea cordobés se usaba para peleas y para derribar presas grandes y feroces. Sin embargo, como esa raza era tan agresiva, los hermanos Nores Martínez la mezclaron con varias razas como mencionado antes, incluido el pointer para mejorar la capacidad de olfato, el gran danés para aumentar la altura, el mastín de los Pirineos para un temperamento más tranquilo, el toro terrier por el color de la bata blanca, el boxer por su agilidad y personalidad, y el bulldog por su mayor fuerza mandibular. El dogo ganó especial atención cuando Antonio Nores Martínez enfrentó a su dogo contra un jabalí y un puma, y ganó el dogo. Después de la muerte de Antonio, su hermano Agustín se dedicó a promover la raza a una audiencia global. Además de su domesticación y uso para la caza, los dogo argentinos también se utilizan en labores de trabajo con la policía, el ejército y en operaciones de búsqueda y rescate. Esta raza es apreciada por su lealtad y valentía, cualidades que los convierten en excelentes perros guardianes. Para 1947, el dogo argentino ya estaba creado y estabilizado. El Kennel Club Argentino reconoció al dogo argentino en 1964. La Federación Sinológica Internacional, FCI, en 1973. Y el American Kennel Club, AKC, en 2020. Introducido en los Estados Unidos en 1970, se hizo popular entre los cazadores de cerdos en la parte occidental del país. Con el reconocimiento de AKC y la exposición a más personas, el dogo se convirtió en un éxito instantáneo entre aquellos que querían un perro notoriamente duro, con una apariencia elegante y buena. La raza ganó adeptos y se hizo popular en diferentes partes del mundo, pero también se encuentra en la lista de perros potencialmente peligrosos de varios países, dados los numerosos casos de ataques a personas de diferentes edades. Por eso, su ingreso y posesión en países como Australia, Nueva Zelanda y Noruega está prohibida. En otros países, como Suiza o Inglaterra, se necesita un permiso especial. En España, a pesar de ser una de las ocho razas potencialmente peligrosas, según la legislación no está prohibido tenerlo. En 1990, por primera vez, un ejemplar se impuso en el Mundial organizado por la FCI. Escorpión, nacido en Santa Isabel, compitió contra 122.000 perros de todas las razas en BRNO, Checoslovaquia, y se consagró campeón absoluto. En 2022, Yacaré del Centa, otro ejemplar nacido en Córdoba, llegó lejos en el Mundial de España. Ganó la categoría Dogo y el Grupo 2, compuesto por otros perros catalogados como De Trabajo. En 2023, en Córdoba, el Dogo quedó envuelto en polémicas. En mayo fue incluido dentro de las 14 razas definidas como potencialmente peligrosas por la Ordenanza Municipal 13.321 más allá de que la familia de sus creadores insisten en que no es un animal naturalmente agresivo. El Dogo argentino es un perro inteligente y atlético que requiere un entrenamiento firme y coherente. Es importante establecer una jerarquía clara desde el principio y utilizar técnicas de refuerzo positivo para motivar al perro. El entrenamiento de obediencia, la socialización temprana y el refuerzo de comportamientos positivos son fundamentales para criar un Dogo argentino bien educado y equilibrado. La socialización con otros humanos y mascotas es clave para controlar la tendencia natural del Dogo argentino a ser cauteloso con extraños y otros animales. Debido a su fortaleza física y voluntad fuerte, necesitan un entrenador firme que pueda establecer límites sin recurrir a la fuerza o al castigo físico. Es importante destacar que el Dogo argentino no es una raza recomendada para dueños primerizos. Problemas comunes de salud. En general, el Dogo argentino es un perro sano y con pocos problemas genéticos, pero como todos los perros, pueden estar predispuestos a ciertos problemas de salud. Algunas de las condiciones que pueden afectar a esta raza en particular incluyen displasia de cadera, ligera sordera, relacionada con el pigmento en uno o ambos oídos, una afección que a menudo afecta a perros que tienen batas blancas, problemas de piel y enfermedades cardíacas. Es importante realizar chequeos veterinarios regulares y mantener al día las vacunas y desparasitaciones. El cuidado del pelaje es mínimo y consiste en bañarse y cepillarse ocasionalmente, aunque algunos Dogos pueden ser sensibles a alérgenos ambientales, como el polen, los ácaros del polvo o ciertos alimentos. Las alergias pueden manifestarse en forma de picazón, enrojecimiento, irritación de la piel y posibles infecciones secundarias. Como raza susceptible a la displasia de cadera canina, se acostumbra que los cachorros deban criarse con alimentos para cachorros de razas grandes, que ralentiza la tasa de crecimiento y disminuye el riesgo de displasia. En cuanto a la audición, se recomienda la prueba de respuesta evocada auditiva del tronco encefálico, rate, ya que en forma sordera relacionada con el pigmento en la raza. Adoptar un cachorro. A la hora de elegir un cachorro se descubrirá que, como suele ocurrir con otras razas, hay una gran diferencia de precios. Hay venta de cachorros de dos meses a $7,000, $20,000, $30,000, $60,000 y hasta $80,000. Todo dependerá del criadero y del pedigrí que tenga. En cualquier caso, lo importante es asegurarse de que se trate de un lugar especializado, sin olvidar que muchas veces se suelen ofrecer ejemplares que no son puros. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos. Larga vida a los perros.